Muy buenas tardes, soy el doctor Oscar Catán, odontólogo integral, y es un saludo a todos los amigos de Salud TV. En esta oportunidad estamos hablando del dolor de oídos relacionado a los problemas de infecciones dentales. Bueno, tenemos un problema muy frecuente, sobre todo en la adolescencia, y es que las malas posiciones dentales, como tenemos el caso en este dentoformo, las cordales no tienen espacio para salir, y es ahí por arriba de los 18 años, a cualquier edad, que empiezan a querer salir a la cavidad bucal. De manera que la orden de la naturaleza es erupcionar, y ellas empiezan a comprimir no solo las muelas adyacentes, sino también todos los huececitos, y los oídos, y los músculos de la cara. Esto puede dar un dolor confuso entre dolores de muelas y dolores de oídos. Por eso es muy importante hacernos auxiliar de una radiografía panorámica para descartar cualquiera de estos problemas. No solo son los problemas de las malas posiciones de las cordales las que dan los problemas de los dolores de oídos, sino también, pues, las infecciones bucales, como también las fracturas dentales, pueden ocasionar este tipo de otalgias u otitis media, también conocida, pero que una radiografía panorámica y un trabajo conjunto con el otorrino, podemos resolverle el problema a nuestros pacientes. Bueno, para los amigos de SaludTV, el mejor consejo que les podemos dar es estar haciendo consultas periódicas con radiografías adecuadas para descartar cualquier anomalía o anormalidad de las malas posiciones dentales y no confundirnos y sufrir molestias que a veces no se explican de dónde vienen. Así es que, un saludo, soy el Dr. Oscar Catán y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!